Hoy es jueves 31 de marzo de 2022, estamos esperando que lleguen los estudiantes de salud de la Universidad Javeriana para arrancar esta patroneada de la memoria por síntoma. La temperatura de 23 grados centígrados comienza a salir el sol. Hoy es viernes 31 de marzo de 2022, estamos esperando que lleguen los estudiantes de la Universidad Javeriana, con los cuales empezaremos a estas horas de la mañana de hoy, 31 de marzo de 2022, una patroneada por la memoria, por las calles, caminos, gradas y recovecos de la barriada de Sino. Este es Silo de TV en Youtube, Silo de Sirte en Youtube, Silo de Sirte en Youtube, Silo de Sirte en Facebook, listos para patronear por Siloé. Seguimos pues en este, ya llegan los estudiantes de acá. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Buen día para todas y todas y todes. Bueno, vamos a quitar este coso porque no puedo hablar muy bien. Bienvenidos a la barria de Siloé, que es la que ustedes ven, que se parte desde allá de estos edificios. Estos edificios que ustedes ven a Marros y a Izquierda, a las que hablar, están en la Comuna 20, están en la misma zona de Siloé. Allá se puede construir porque hay todo el poder político, económico para construir. A este lado de Siloé, no se puede construir. Porque estamos en riesgo. Es la misma tierra, es la misma falla geológica, pero allá sí se puede construir, acá no. Sin embargo, acá también se construye. Porque no hay autoridad. Todo el mundo construye como le da la gana. Entonces, miren eso, lo primero que les llamo la atención es en eso, en términos de cómo se mira el territorio en términos políticos y geográficos. Siloé tiene un promedio de 11 centímetros cuadrados, 11 centímetros cuadrados de espacio público por habitante. Ya se imaginan que el hacinamiento tan teraz, en el cual nosotros hemos vivido eternamente, vivimos y viviremos. No hay otra posibilidad. Tenemos un promedio de entre 86.000 a 100.000 habitantes y hacemos parte de la Comuna 20. Lo que pasa es que ustedes ven casi todo el territorio como Siloé. Pero es la Comuna 20, la ciudad está viviendo en comunas. Yo creo que en el próximo año ya estemos en localidades, o sea, 6 o 7 localidades. Pero de todas maneras, donde nos pongan a nosotros en Siloé, la localidad siempre va a llamar Siloé. Porque es un nombre llamativo. Hola, porque tiene memoria. Tenemos tres estrategias para mantener la memoria de Siloé. Esta que es grabar, tomar fotografías y después ya cuando ustedes se van, los montamos en YouTube y los montamos en el Facebook. La otra es la caminata, que vamos a comenzar ahorita. Y la tercera es el Museo Popular de Siloé, donde vamos a llegar ahora. Si es que no nos coge la tarde, porque a veces dijimos que vamos para el museo y estamos allá arriba y nos coge la tarde y no podemos llegar al museo. Pero bueno, vamos a mirar qué vamos a hacer ahora. Entiendo que ustedes son estudiantes de... ¿De qué carrera? Medina. ¿Todos de medicina? Sí. ¿Ve? ¿Volvió? Sí. ¿Cómo se puede dar una receta que se puede estudiar para un lado? ¿Usted está estudiando medicina? No, porque yo no soy de todos los estudiantes, pero yo vivo de la universidad. Ah, pero yo vivo de varias carreras. Esto es de hoyo en medicina. No, eso te alargamos ahí al palo y te da difícil para que le diga un receta. Bueno, listo, listo. Bueno. Bueno. Me alegra porque nosotros arrancamos este convenio con los estudiantes de medicina, pero a medida que fueron pasando los años, entonces ya se sumaron los de nutrición, los de enfermería, ¿no? Y chévere porque son carreras de salud. Si vamos a caminar mucho, no vamos a trotar. Si no caminamos mucho, si no vamos a subir mucho, vamos a trotar. Por una razón. Porque ustedes son estudiantes de una carrera de salud y cuando ustedes ya tengan pacientes, no clientes como dicen, como es la moda ahora de que el cliente, cliente, cual paciente, la relación con el paciente. Esta actividad con los profesores y con la universidad fundamentalmente es para eso, para que ustedes se sensibilicen. Hace 20, 30 años, ser médico era casi un dios. Las comunidades se arrodillaban ante el médico, ante las enfermeras, pero a medida que va pasando el tiempo, esta carrera no es que se haya desprestigiado porque sigue siendo muy bonita y hay que seguir insistiendo con la carrera de medicina, pero ya no es la misma historia de hace 20, 30 años. Si sus padres fueron médicos... Hola, ¿qué más? ¿Cómo le va? Aquí, con ganas de caminar por si lo ve. Yo caminando aquí. Ah, bueno, que se ve bien. Bueno, entonces, les digo, si algunos son hijos de médicos, sus padres deben de haber comentado cómo era la situación anteriormente. Hoy los médicos están trabajando en IPS, y esas IPS son manejadas por los politiqueros, por las ratas y por las multinacionales. Entonces, hay una situación ahí compleja en términos de la relación del costo también, costo-beneficio, porque ya ustedes no se ganan ese platal que se ganaban anteriormente. A no ser que ustedes, desde ahora, comiencen a plantear la posibilidad de crear consultorios en grupo y ustedes no trabajen directamente con la red pública y la red privada también. O sea, contribuyentes y contributivos y subsidiados. Ustedes, en cualquier momento, cuando van a atender pacientes a futuro, van a atender pacientes de comunidades populares o comunidades de estratos altos. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano que pague, que sea contributivo, tiene derecho a una IPS contributiva. Entonces, lo van a atender. Lo que decía anteriormente es que los médicos hoy hacen parte de un modelo globalizado, de un empleo que sigue siendo muy digno, pero que desgraciadamente le están pagando cualquier pendejada. Esa es la realidad. Y en este país, los dos pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad tienen que ser la educación y la salud. Y los tres de estar cruzados. El resto de lo otro viene por sinergia. Porque si usted tiene buena salud, tiene la posibilidad de estudiar. Y si estudia, tiene la posibilidad de tener un buen empleo o tiene una expectativa de vida diferente. Ah, bueno, alguien me podría decir, pero bueno, esos recicladores que ustedes ven por allí, recogiendo papeles, reciclando, se ganan 80, 100 mil pocos diarios. Se ganan más que un profesional. Profesionales. Sí, pero no tiene el estatus que tiene un profesional. Hablando, pues, de la relación con la sociedad y todo ese cuento. No quiere decir que ser reciclador sea malo. No estoy diciendo eso. Sino que uno podría decir, entonces, como los muchachos, con el fútbol. Todo el mundo quiere ser Ronaldo, todo el mundo quiere ser Nibar, todo el mundo quiere ser Mbappé, todo el mundo quiere ser James Rodríguez. Pero para que lleguen allá es un problema. Hay millones y millones de muchachos en todo el mundo que tratan de llegar a ser, no lo llegan. No llegan ni siquiera el 0.1% de los muchachitos que sueñan en el mundo ser jugadores. Pues, obviamente, no van a llegar. Entonces, también hay una falacia allí de querer ser importante, querer ganar mucha plata. Entonces, yo prefiero darle un balón porque posiblemente con eso voy a sacar a mi familia adelante. Y resulta que a lo mejor no. Entonces, lo mejor es estudiar lo que ustedes están haciendo. Bueno, la profesora se fue a buscar a los otros estudiantes, pero vinieron por el lado de acá y ella anda por... Si alguien la puede llamar, ella creo que los va a buscar a ellos. Si alguien nos puede llamar desde el celular... Oye, yo paro, yo paro, yo paro.